En lo que se consideró un acto histórico con la intención de que se resuelva el conflicto con un grupo de universitarios jubilados, el rector Juan Eulogio Guerraliera acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a solicitar que se implemente los mecanismos para que la Universidad Autónoma de Sinaloa finiquite la demanda interpuesta y se inicien los pagos a los demandantes lo más pronto posible. Esta es la segunda ocasión en la cual nos recibe el señor presidente de la Junta. La última reunión nos hizo el llamado a la institución de ver de manera propositiva, analizar bien la situación en la cual se encontraba esta demanda contra la institución y haciendo el llamado a que pudiéramos resolverlo por la vía de la conciliación y el acuerdo. Como antecedentes, el rector señaló que esta demanda fue interpuesta por 380 jubilados universitarios que estaban en desacuerdo con aportar al fideicomiso, el cual se creó en la institución con la finalidad de mantener la prestación de jubilación dinámica, solicitando el regreso de lo aportado y que no se le siguiera descontando. Vengo en mi calidad de rector, me acompañan los abogados de la universidad, el secretario general de la misma, el secretario de administración y finanzas a decirle que implemente usted los mecanismos conducentes para que la Universidad Autónoma de Sinaloa pueda responder a la demanda y finiquitar el monto que aportaron este grupo de trabajadores al fideicomiso y que podamos de manera definitiva resolver y quitar de la agenda institucional una situación de esta índole. Indicó que este acuerdo que pone sobre la mesa es resultado de dos reuniones previas en donde junto con su cuerpo laboral e institucional atendieron a una representación de jubilados. Pues hago la solicitud a los compañeros que integraron esta demanda que pudieran rescatar la palabra que en su momento el ingeniero Eduardo Franco, el rector de la universidad y su líder inicial y moral planteaba a este grupo de jubilados que al menos pudieran aportar un 3% al fideicomiso. El ingeniero Franco lo veía necesario para que las expectativas de la jubilación dinámica pudieran mantenerse e hizo esa solicitud. Yo la dejo y aclaro, no es condicionante para que inmediatamente se den los mecanismos para que eso finiquite. Agregó que el monto a pagarse a los demandantes será respaldado del fideicomiso, donde hay poco más de 2 mil millones de pesos, lo cual representará una merma a este monto. La universidad hace un gran esfuerzo en este diferendo que inició no en esta administración, que tiene un sustento bien intencionado de capitalizar económicamente un derecho que los trabajadores cedieron en la institución y que hoy el llamado es a que asumamos con mucha madurez a esta decisión, que cierren filas a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que hoy es una institución que requiere del esfuerzo de quienes están activos, de quienes no lo están, que esta decisión es una decisión que tomamos nosotros convencidos de que la jubilación dinámica debe de mantenerse, pero que también tenemos la obligación de buscar mecanismos que nos garanticen económicamente sin poner en riesgo a la institución. Por su parte, el presidente de la Junta Local de Consideración y Arbitraje, el licenciado Fausto Ibarra Celis, destacó el hecho de que pudiendo recurrir a otras medidas de impugnación, la Casa Rosalina decide acceder al pago de los recursos a los jubilados, lo que pudiera iniciar en las próximas semanas. Es que la universidad está allanando ya el camino, está concluyendo de voluntad propia, está renunciando a recursos y medios de impugnación que todavía tiene a su favor. Sin embargo, está cortando por los sanos, está reconociendo este justo derecho y está ahorrándoles al grupo de demandantes un promedio de tres años más de litigio. El funcionario estatal agradeció al rector la pronta capacidad de respuesta para finiquitar este litigio. Tenga usted la seguridad de que voy a tirar las instrucciones necesarias para que de inmediato nos coordinemos con el cuerpo jurídico de la universidad y empezar a instrumentar los mecanismos para que se les pague como lo fue resuelto por el colegiado a cada uno de los trabajadores que fueron beneficiados con esa resolución. Así se hará, le daremos cuenta de ello, le daremos cuenta a la sociedad, con total transparencia como siempre hemos buscado que sea en este gobierno y vemos también que la universidad está haciendo lo propio. Con total transparencia, con total apoyo, con mucha disposición se han acercado. Es un doble orgullo tener aquí al rector de la máxima casa de estudios asumiendo de frente este asunto. Con imágenes de Anel Labrada, reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra.